Nosotros queremos ser incluidos en esta nueva Constitución Política de Estado. Un final de 500 años de resistencia. Nos han tratado muchas veces como esclavos, a veces como animales, y esto es una de las grandes injusticias de la historia humana. Y bueno, nosotros esperamos de la visita de este relator que él hoy presencie en nuestra preocupación de todos nuestros hermanos que hoy estamos presentes. Nosotros pensamos que no se compra la tierra, pero hoy día sabemos que la tierra es muy útil para blanco. Por eso se compra pedazos por pedazos, pedazos por pedazos. La sierra debe tener riquezas minerales, tan antiguas desde que se creó el mundo. Haber conservado eso son una amenaza para nosotros hoy. Un huampis puede vivir sin oro toda una vida. No solo un huampis, creo que en todas las sociedades puede vivirse, sino que la amplia de la primera era el oro. Pero sin agua no vives ni un solo día. Entonces, ¿cuándo además? ¿El agua o el oro? La comunidad indígena ha venido padeciendo violaciones a sus derechos fundamentales. Uno de los más sentidos es la violación al derecho territorial. Hay un impacto fuerte para nuestra cultura, para nuestra lengua, para la mente de nuestros jóvenes. La generación al gobierno, los valores de los pueblos religiosos y sus culturas, son básicamente conflitos con los objetivos de la nación. La generación al gobierno, los derechos de los pueblos religiosos y sus culturas, son los derechos de los pueblos religiosos y sus culturas.